¡Hola chicos! Sean bienvenidos al episodio número 2 de la serie de Pokémon Ultra Fake News Vlog. Estuvo muy divertido el primer episodio, morí muchas veces, pero pues igual me divertí, así que no importa. Gracias a todos por el apoyo que le dieron a la serie, espero que les guste muchísimo, igual que a mí grabarla. Así que, pues bueno, el episodio pasado no pudimos atrapar nada, pero esperemos que hoy nos salgan Pokémon Shedas y que nos den Pokéballs. Se supone que nos dio Pokéballs el profesor o Aura, alguien nos dio Pokéballs, así que, mira, así como mi mamá me dio las deportivas y nos dieron Pokéballs. Igual ahorita a ver si podemos comprar en la tienda y pues ya, podemos cruzar el B para comer y ya, mamá, adiós, ¿cómo pasa el tiempo? Pues aquí ya tienes tu propio Pokémon, qué contento, se va a poner tu padre con un Pokémon que ya se murió 7 veces, uuuh, tiene un montón de vidas el Pokémon. Por cierto, al final no voy a hacer lo que dije, de que voy a poner como 5 contadores y cada vez que me muera pues le quito un contador, porque si no ya habíamos perdido. Qué bueno que me hice eso, lo que hice fue poner un contador abajo contando todas las muertes que, todas las derrotas que tenga, o sea, si pierdo un combate, no las vidas, un combate como tal. Así que pues, eh, pues para ver cuánto, cuántas muertes termino haciendo antes de que me arte y eche el celular a la basura o algo así. Así que bueno, espérate, ya, el primer Pokémon, les digo que el ratio de que salga un Pokémon es súper alto y no, no, este, no, no es el que explota. Ok, voy a, y luego no estoy curado. ¿Me llega? ¿Me va a matar este tipo en serio? ¿No, verdad? ¿No? ¿Puedo escapar? Ok, escapé, ok, no, no voy a poner contra este, no, 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 entonces está ya perdido la ruta. Estoy maldito, ya lo he dicho como 20 mil veces, pero bueno, tenemos la ruta de arriba y tenemos al Pokémon Mordecai que nos puede salir, así que ustedes van a tener ese Pokémon. Y por lo tanto, también les hice una encuesta en la comunidad del canal y otra cosa antes de empezar a decir eso de la encuesta, gracias a todos chicos ya llegamos al 1.5K de, bueno, 1500 suscriptores en el canal. Llegamos justo en la mañana, ayer en la noche teníamos 1499 y de repente llegó ayer en la mañana que había 1505, así que, uy, ahorita ya bajó, pero pues siempre baja normalmente. Cuando llegó una cifra así como de 100, múltiplos de 100, entonces bajó un poquito, pero pues, yay, así que gracias a todos chicos. Voy a hacer el especial de preguntas y respuestas a su poder original que soy. Probablemente lo haga o el fin de semana ponga la publicación del video para que me dejen una pregunta o a ver cuándo, pero pues no pasa de este mes. Así que, yay, el pro. Pero bueno, a ver, tengo Pokéballs, ¿no? Si no tengo Pokéballs, no vale, no, así tengo ahí, bueno, sí vale. A ver, sí me acuden, ¿no? Ah, ahí está, ok, perfecto, vamos. Ok, a la primera otra vez, ah, ok, sale, ok, luego le salió Shiny, le salió Shiny, qué pro. No me emociono tanto porque, según él, el propio creador del juego, dijo que hay más probabilidad en ciertas rutas de que salga un Shiny, pero no me había salido un Shiny en esta, así que me siento afortunado en cierto modo, así que bueno. A ver, eh, tiratilantula. No sé qué tipo es, no sé qué tipo hago por el color normal que tiene, que es azul, pero ¿qué le hago que no lo mate? Mmm, susto, burbujitas, hace que lo mata. Voy a hacerle susto nada más para bajarle la velocidad y a ver si lo atrapó a la primera, no sé. A ver, ahí está, bajado. ¿Qué tac-taques tiene? Que tiene burbujitas también, eh. Ok, interesante, es que es un ataque que está bastante bien, o sea, desde el principio tenía un ataque de potencia 70, me asusté, pensé que le había atacado, este, está bastante genial. Y les recuerdo que el líder de gimnasio, el Pokémon que podemos, o el nivel máximo que podemos subir, está al nivel, estoy viendo el video que le puse acá, del 20 al 23. Obviamente lo voy a subir al 23 porque ya no me fío del límite del nivel. Me asusté el nivel 10 y me destrozó muchas veces. A ver, ya vas a poner la Pokéball. Pokéball, 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 Pokéball. A ver, chicos, estoy un poco atareado con el, pues sí, bueno, ya empecé otra vez las clases y todo eso, y pues sí me siento un poco, este, no tan estresado, pero un poco por cosas que estoy haciendo aparte de la escuela, que estoy vendiendo algunos juegos y ya vendí unos, ya vendí de hecho 3 de 5 que iba a vender. Entonces ya tengo un poquillo de dinero para la PC y ya se ha atrapado, perfecto, ahí está. Ok, tenemos un Pokémon nuevo. Entonces bueno, ahorita les termino de contar la historia, pero... A ver, registrado, sí, ahí está. Es que es una historia triste, otra vez las historias tristes, no, por favor. Ok, sí quiero ponerle mote, traya más mote, 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 vamos al fondo del video. O sea, no, es que estos son los comentarios literal de todos los comentarios de mi canal y como que de ahí no. Espérate, déjame irme a los comentarios del video. Tengo que hacerla listo, pero ahora estoy muy flojo, estoy haciendo todo muy rápido y pues, ajajaja, perdónenme. Porque sale un smushum en... bueno, no importa. A ver, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ok, vamos a ponerle mote a Diego, Diego2112, DiegoPro, Diego, Diego, ahí está, Diego, a ver, select, select, select. Diego, ya no vuelvo a ser la tontería de que le pongo una letra nada más. Diego, ahí está, Diego. Ajá, sí, Diego a secas. Ok, tenemos un buen Pokémon, va a ser la naturaleza, habilidad, todo esto, tiene un objeto de hecho. Ok, nada rápido, todos van a tener nada rápido. Ok, pero, ok, tiene vaya pedazo y que se hace que evita el congelamiento si no estoy mal. Y pues ya, esto es floja, se va a ser que queda. Le voy a poner repartir experiencia porque vaya consiguiendo, pues, experiencia, ¿no? Ok, ahí está. Y que, sí, 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 quiero quitarle la valla. Ajá, perfecto, ok. Déjenme terminar de contar la historia triste. A ver, es triste y estúpida y retrasada y todo lo que ustedes quieran. En este comentario que voy a hacer, esta historia está permitido decirme todo lo que quieran. Porque sí, la verdad, estoy bien tonto, pero a un nivel extremo. O sea, cada vez me supero a un nivel que me da miedo, ¿eh? Me da miedo, un día voy a despertar y va a explotar la casa, literal. Pero bueno, hagan de cuenta que yo siempre dejo un vaso de agua a un lado de mi escritorio, en una mesita, donde justamente dejo la Switch. Mágicamente, ¿no? Mágicamente. Luego creo que se me descomponen las cosas mágicamente. Bueno, eso no tiene nada que ver con los controles del Wii. Pero bueno, el caso, este, yo tenía mi vaso de agua, pero justamente ese día, ese día en particular, no dejé el vaso de agua en esa mesita. La dejé en el peinador, o sea, en donde está el espejo. Ahí dejé mi vaso, o sea, ahí está lejos de todo el electrónico y todo eso. Así que vamos a ver qué nos sale, lo que voy a contar en la historia. Bueno, agarré mi vaso. Lel, espérate. Ok, Azurril, pero es Shiny también. Es como una sandía, que probó. Pero ¿cómo lo leo? Azurril. Azurril. No sé cómo leerlo, pero... ¿Sería tipo planta? Bueno, es una planta agua, a lo mejor. Uh, si es planta agua, a lo mejor burbujitas no le hace tanto daño. A ver, burbujitas. Este es tipo fuego, no sé. No, por favor, no seas tipo fuego. No, es tipo... Bueno, es Shiny. Ok, no lo maté. Uy, se me olvidó decir Shiny, entonces no es verde. O tal vez sí, quién sabe. ¿Qué me hizo? Cacheteo. Le empecé que era el ataque este de mordido. Mordido, eh. Mordisco. No compré Pokéballs, eh. No compré Pokéballs. A ver, deja que se atrape. Perdonen si los aburre con mi historia, pero está chida, eh. Déjenme... Déjenme nada, se atrapa a este Pokémon. Quédense en que tenía el vaso de agua. Y particularmente ese día no dejé el vaso de agua en este lugar. Y me está haciendo un montón de daño este tipo. Este, atrápate, por favor. ¿Estás en rojo? Oh, por favor, Azorril. Azorril. Es un Pokémon bonito. Uno. Dos. Tres. Ahí está, atrapado. ¿Sí, no? Sí, es que no se mueve. Bueno. Ahí está, Azorril. Ok, Azorril. Bye. Este, vamos a ponerle... Es que, wassup, es que le quería poner el mote, pero... Eh... Oh, hizo que... Me puso que le ponga mote al Tomatín. O sea, cuando salga Tomatín que le ponga su nombre. Así que lo voy a respetar eso. Porque él fue el que me dio la idea de hacer esta serie. Uh. Sí, motea, perdón. Me hago bola yo solo. Ok, a ver. Bueno, Max también me pidió para un trico. Pero no sé si salgan tricos. Igual me lo voy a guardar en el comentario. Eh... Para Gorwis. 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 Tú te llevas este mote. Gorwis. Ah. Ahí está. Ok, bueno. Ya. Déjame. No, voy a fijarme bien en el nombre. Porque luego lo pongo mal. Y no, 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 por favor. No. Gorwis. Eh... W. E. I. Y Z. Ahí está. A ver si me dejan contar la historia. No me van a dejar, ¿verdad? No, no, no voy a poder contar mi historia fake. Digo, ¿qué? No, no. Si es una historia 100% real. De verdad, chicos. De verdad. Pero bueno, ya. Déjenme les cuento. Bueno. Tenía el vaso de agua en el... Donde les digo, en el espejo. Lo fue a recoger. Y dejé un plato de palomitas. Ah. Ya. Ya me lo había acabado. Entonces lo dejé a un lado de donde estaba la switch. Entonces dije. Pues me voy a llevar una vez el plato abajo. Para luego lavarlo. Porque yo soy el que lava los platos aquí en la casa. Y pues bueno. El Alejandro retrasado. Al agacharse. Pues. Inquilina el vaso. Y el vaso. Pues tenía agua, ¿no? Tenía como más de la mitad del vaso. Un poquito menos. No sé. Diga. Pongamos la mitad. El vaso justamente estaba posicionado. Para caer justo donde estaba el dock. O sea. Casi el chorro ni cayó en otro lado. Cayó directamente donde estaba el mendigo dock. Así. Cayó en la mendiga agua. Y yo tardé como. No. Como que siento que no reaccioné al instante. Como que vi el chorro de agua. Y empezó a caer. Como que. Pum. Quita el vaso. La venta a la fregada del piso. Y luego ya dije. No mames. No mames. Literal. Estuve así como dos horas. Dice. No mames. No mames. Agarré un papel. No sabía dónde estaba el papel. Lo empecé a limpiar. Y luego. Pues. Ya. Y la magia de que no explotó. Pero. Pues se me descompuso el dock. Y luego. Aparte cayó agua. En. Pues como en el Joy-Con derecho. O sea. Los Joy-Con los acabo de reparar. Y los descompuse. Entonces pues. Nada se descompuso el derecho. Por suerte. Pero se descompuso el dock. O sea. En lo que lo estaba. Secando según yo. Todavía seguía cayéndole agua. O sea. De lo que le estaba agitando. Seguía cayendo del agua. Ah Dios. Ah Dios. Y pues sí. Básicamente estoy. Imbécilo. Imbécilo. Todavía me duele. El día de hoy chicos. Decidí comprarme. Un dock nuevo. En una tienda que. Es como. Una tienda. Tlandestina. De videojuegos. Que es bastante famosa. O más de. Se está siendo reconocida. Aquí en la ciudad. Y pues. Dije. Pues porque no. No está tan caro. De hecho me lo recomendó mi hermano. Y así desde hace tiempo. Queríamos ver si comprábamos cosas ahí. Para apoyarlos. Y pues resulta que. Pues el vendedor muy atento. Me dijo. Ah nos vemos en tal lugar. Yo iba a hacer unas ventas ahí. Así que dije. Pues me queda perfecto. Ahí también le pregunté. Si reparaban. Este. De los Joy-Con. Me dijo que sí. Y pues dije. Pues de aquí soy. No está tan caro. Pues fui. Me reparó el Joy-Con. Súper rápido. Hasta eso. Se tardó como 5 minutos. 10 minutos. En lo que lo abrió. Le quitó el. El joystick. Y pues. Lo volvió a armar. Básicamente. Entonces pues ya quedó. Me dio el dock. Y todo eso. Nos dimos la mano. Se fue. Llegué a mi casa. Lo conecto. Fue lo primero que hice. Lo conecté. Y resulta. Que daba el mismo fallo. O sea. No. No conectaba la imagen. A la tele. Y entonces ahí. El susto subió al límite. Porque dije. No mames. Me estafó. Pero es que yo tenía. Pues. Buen recibimiento. De que. Pues sea un. Una tienda. Pues buena. ¿No? El problema es que no sea. Que alguien esté intentando entrar a la casa. Y hacía algo. Lo peor. A ver. El caso. Es que pues. Le contacté. Le dije. Oiga. Que. Pues el dock no me ha funcionado. O sea. Lele. Chaisa. Dice. Ajá. Me estás mirando. Te desafío con mis Pokémon bicho. Este. ¿Por qué hay tantos de estos tipos? O sea. Son clones. Guau. A ver. Vamos a ver qué tiene este. Bueno. El caso es que. Me dijo que. Ah. Pues qué raro. Pero. LOL. Bayuela. Este. No te preocupes. Ven a tal dirección. Hasta eso me dio miedo. Ven a mi casa. A probar el dock. Y. Si no funciona. Te lo cambio por uno que sí funciona. Que es el mío. Y. Todos felices. ¿No? Si no. Te doy la garantía. Y te devuelvo el dinero. Pues yo dije. Este. Me investigué un poco en internet. Para. Ver. Un poco. Lo que sería. El error. Que estaba fallando. De que parpadeaba la luz del. Del. Del dock. Y pues. Este me va a matar. Bayuela. ¿Qué hago? ¿Qué hago con Bayuela? No es que. Bueno. Quiero ver. ¿Qué tipo. Es. Gorguis. Tipo normal. Pues. Hubiera sido. Bueno. Saberlo antes de. De pelear. ¿Verdad? No sé si se debe. Avivar. A ver. Depende de que tenga. El Bayuela. Bueno. Para no hacerles el cuento largo. Básicamente más. Voy a ir mañana. A su casa. A. Cambiar el dock. Y. Pues bueno. Investigue. Vi que. El error. Parece. No sé por qué. A qué se debe. Pero dice. La propia Nintendo. De que. Si. La switch. No se puede conectar. Otro dock. Que si sirva. Es la switch. El del problema. De hecho. ¿Por qué hago esto? Si puede hacer. Este. El mordisco. Látigo se puede. ¿Cuánto hace? Ah. Hace un montón. Hace un montón. Dios. Espérate. ¿Cuánto le hago? Oh. Una basura. Dios. Voy a cambiar. A ver. No perdemos. Pokémon. O sea. No perdemos el Pokémon. Cuando se muere. Pero. Como ya tengo más de un Pokémon. Este. Pierda uno aleatorio. Ay Dios. ¿Por qué hace tanto? Es un mándigo. Látigo sepa. De la. De la shit. Voy a hacer encanto. Somos más rápidos hasta eso. Es que. La distracción. Amigos. Látigo sepa. Porque hace tanto. Esa madre. ¿Por qué? A ver. Este. Ni modo que saque a Diego. A ver datos. Lo que no sé. Es como voy a elegir. El Pokémon que se va a salir. Voy a. Voy a buscar una aplicación. Para elegir eso. Pero. Pues. Ahorita no la tengo abierta. Tengo la aplicación. Pero no la tengo. Abierta. Pues que. Apenas se me acaba de ocurrir. Esa cosa. Ok. Vamos a. A ver. Es que. Tengo miedo. Tengo miedo. Si no pierdo el combate. No tengo que eliminar a nadie. Te la daña. Ah. Es que me va a matar. Voy a perder el combate. ¿Verdad? Voy a perder. No. A ver. Vamos con. Eh. Pues. Chanka. La tiro. Sepas que maldad sea. Maldición. Ok. No importa. Es que tengo que lebelear. De a huevo. Eh. Igual lebelear. Pero es que estaba contando la historia afuera. Ah. Diego. Shiny. Que burbujitas. Es más rápido. Leer. Súper rápido. El Diego. Ah. Crítico. Y le hace una basura. Ok. Eh. No me fijé en el tipo. Pero supongo que es tipo bicho. Ah. Sí. Era tipo bicho. Ok. Este. Tengo que matar a uno. Es que se me olvidó. Les había comentado. De que. De la encuesta. Al principio. Ya no. Ya no seguí el hilo de lo de la encuesta. De que me habían permitido usar pociones. Bye. O sea. Le hice la encuesta de que. Pues. Porque en las reglas del Nuzloc. De. Del juego. No hay regla de no usar objetos. De hecho. El propio. Este. Estreador. Dice que podemos comprar objetos. Y por qué vale. Si no tengo dinero. Porque acabo de perder. Ajá. No puedo comprar. No voy a comprar. No. No voy a comprar. O sea. Necesito por qué vale. Bye. De momento voy a jugar como un loque. Pero. Este. Déjenme. Vamos a. A ver. Es que no sé. Aquí. Voy a la realidad. Pero. Es que. Tengo que tener la aplicación abierta. Así que. Desde este momento. Una disculpa. Pero. Desde este momento. Para el siguiente episodio. Básicamente. Si pierdo un combate. Voy a tener una aplicación abierta. Al mismo tiempo. Para hacerlo más rápido. Porque si no tengo que hacer un. Mega corte. Y así no tengo que hacer un corte. Demasiado largo. Básicamente. Sería que. Si pierdo un combate. Como acabo de perder hace rato. Pero. Desde ahora. Desde este punto. O desde el siguiente episodio. Más bien. Voy a. A. A perder un Pokémon aleatorio. Con la ruleta. Así que. Ya. Básicamente es eso. Así que. Lo que tengo que hacer ahorita. Es levelear un poco a. A este plumón. A ver. Vamos a levelearlo. Ok. Levelear un poco. No demasiado. Pero pues. Hay más o menos. Igual. Se va a hacer que me lo puedo saltar. Por si acaso. Pero. Eso no. A ver. Vamos a. Objeto quitar. Se lo voy a poner ahora. Golwis. Ok. Objeto. Es que tengo dos. Pero. Este. Se parece que se reparte demasiado la experiencia. Y pues al final no voy a subir nada. Entonces. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es ese Charizard? Que me está llamando. Ah. Los Pokémon estos. Este. A ver. ¿Qué es eso? Ok. Es azul. Ok. No era Shiny. Me parece que sí. O no. O sí. O estoy loco. No sé. Yo pensé que era Shiny el mío. A ver. Ya. Pasito. Pasito. Es solo un Plush. Pero parece que una criatura misteriosa estuvo dentro. Ah. Pero ya nada más eso. Ok. A ver. Esta. Me molesta mucho que a cada dos pasos nada más. Ya me salga un Pokémon salvaje. Pero bueno. No importa. A ver. También otra cosa que comento tal vez. Es que. Bueno. Yo iba a comentar de que a lo mejor. No subí a la serie de Paper Mario en un tiempo. Que ya esperaba que me llegue a la PC. Pero. Por más que nada por la renderizada. Porque tal vez no me dé mucho tiempo. Tal vez. No sé. No sé. Depende. Ahorita voy a ver si lo agravo. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer. Este. Shankar desde el principio ya. A ver. ¿Cuánto lo hacemos? Es que más o menos lo hacemos lo mismo que cuando subimos el. Con avivar el ataque. Ahí está. Paralizado. Eso es un problema. Pero bueno. Nivel 13. No está tan mal. Ahí está. Ok. Látigo sepa. Oh. Así. Bastante. No te paralices por favor. Otro golpe más. Flumón. Ah. Es que hasta estos usan pociones. Que asco. Y yo no tengo pociones. Porque soy pobre. Por tu perder. Ay. Dale. Ándele. Pobre. Cabe. Ay. Pobre cabrón. ¿Qué hizo? Lechita. Ok. Bueno. Lo bueno es que el plumón no se paraliza. Semillitas. Ok. Este es un hijo de la fría. En esta serie voy a decir un montón de groserías que normalmente no digo. De hecho. Últimamente trato de ser más libre con mi vocabulario. Pero no. No me gusta decir malas palabras de groserías. Pero a veces aún no se le sale. Y pues. Es que hijo de. No es bueno ya. No voy a decir tampoco a cara de rato. ¿Verdad? Pero es que maldita sea. Maldita sea. A ver Diego. O Goldwiss. No. Es que Goldwiss. Aparece. Estoy leveliendo. Ok. Es que. De usar dos pociones. Dos objetos. Dos objetos. Ya ven. Nada más por eso. Este. Sí vale usar objetos aquí. O sea. Bye. Lo justifico un poco. Porque todos tienen objetos al parecer. LOL. Crítico. Ok. Ahora vas a tener una hiperposión. ¿No? Ok. Látigo sepa. No me mata. Espero. Ahí está. Burbujita. Ya no tiene nada. Gracias. Amigo. Camable. No. Nadie se va a preocupar tanto por donde me. Ahí está. Ya. Adiós. No es culpa. El otro le queda otro. Espérate que todo le queda otro. No festejen. Ok. Tilántula. Ok. Ok. Voy a seguir con Diego. Mientras no pierda el combate. No pierdo Pokémon. Así que. Igual. Como les dije en este episodio. No vamos a tomar en cuenta que perdemos. O sea. Si perdemos el combate. Si cuenta el contador. Pero no cuenta para perder un Pokémon. Hasta que tenga la aplicación esa. El pro. A ver. Burbujitas. Ahí está. Burbujitas. Pros. Uah. Ok. Perfecto. Uah. Ok. Hace bastante. Ok. Buena Diego. Ok. Diego parece que va a ser un muy muy buen Pokémon. Cuando. Este. No sé si evolucione la verdad. Pero pues cuando tenga un buen nivel. Pues a lo mejor va a ser un buen Pokémon. O este. Tiene muy poquita defensa especial. Pero. Ahí está. Si no es muy eficaz. Y le hace bastante. Si no tiene tres niveles de diferencia. Yo digo que si es un buen Pokémon. Ahí está. Ok. Godwist también. Y. Ok. Eh. Oh. Me has noqueado. Ah. Eso quisiera. Maldita sea. Ah. Sus pociones feas. Y. No voy a cuidar. Voy a cuidar. No 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 no. No no no. Ah. Nosotros Pokémoncillos. Ok. El Cereza esta. O. Che. ¿Cómo se pronuncia? Chevesha? Chevesha? O. Es que no sé si es B o Y. Chevesha. Che. 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 Suena raro. Bye. Bueno. Pues. Este. Últimamente. Es por. Mis tonterías. Tengo que hacer un montón de gastos. O sea. Estaba ahorrando para la PC. Pues estaba. Vendiendo mis cosas. Mis juegos. Como les comenté hace rato. Y. Ahora. Tengo que. Con ese dinero que estoy. Pues que estoy ganando con los juegos. Es. Con lo que compré el dock. Y reparé el Joy-Con. Hasta eso el Joy-Con si funcionó. Así que ya mínimo puedo jugar en portátil. Que no podía jugar porque. Pues es. Bueno. Podía jugar con el Poké Control. Pero es muy incómodo jugar. Eh. Bueno. Yo en la particular no me gusta jugar con la tableta. O sea. Que esté la tableta y luego con un control aparte jugar. O sea. Es. No. No se me hace muy. Muy cómodo. Entonces. Mínimo en portátil con los dos Joy-Con. Pues puedo jugar en la cámara. Así que. Eh. Que nivel. 15. Puede escapar. Me va a matar. Me mata. Voy a ir a cuidar otra vez. No. De hecho. Sí. Igual. Aunque me mate. Aunque no me mate. Voy a cuidar. Bueno. Si dio para que. Para que subiera el nivel. Ah. Los Pokémon. Es ridículo. ¿Por qué le pones tanto. Tanta aparición. A ver. Cuérate. 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 Cuérate amiguito. Sí. No perdamos más tiempo porque. Voy a seguir un poco más porque. Eh. Adelante supongo en edición. Eh. A ver. Ya. Adelante en edición cuando estaba leveleando. Supongo. Wow. Ahí está. Ya, 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 ya. Ahí está. A ver. ¿Qué tienes tu amigo? Que te va a faltar otro. Acabas de empezar a entrenar Pokémon. Yo también. Yo no. Yo no. Ya no voy a responder amigo. Los de tu especie. Me caen mal. Los campistas. O. Campista. Fredido. No sé cómo se llama. Monjito. Ese está muy raro. Me recuerda a los. A unos monitos. Que. Daban en las. Unas galletas. Aquí en México. Hace como mil años. Los. Funky. Algo así. No recuerdo. Mis hermanos. Tenía muchos de esos. Oye. Muchos. Como dos. Que según en la tele. Que sí. Consíguelo. No sé qué más. Y. Y luego cuando ibas a la tienda. No. No lo ven. Que solo en el camión. Y qué sé de qué. Y el menú camión pasaba cada mil años. Pues. Pues nunca teníamos de esas cosas. Pero bueno. Que ya. Perdón. Solo por compartirles. Mis traumas infantiles. A ver. Nivel 9. Gold. Perfecto. Ok. Wingull. Tendrá cambio. Wingull. Y gaviota. No. Gaviota es una gaviota. No puede cambiar su diseño. O sea. Es que. No podemos alterar demasiado el orden. De las cosas. Por favor. Que. Sónico. Ua. Es Sonic Speed. Ah. Pero mi plumón no se paraliza. ¿Verdad? Pero es que mi plumón. Eh. Nada. La frase pro. Que me metí en la otra vez. Estuvo bien. Mi plumón es plumón. Porque. Es plumón. Bye. Es que. Es que estoy pro. Ok. Ya está confuso. Bien. A ver. Chíncalo. Chíncalo. Bye. Venga. Ok. Le ganamos. Muy poquita experiencia. Pero pues es para los dos. Ok. Ah. Te desafío porque pensé que podría vencerte fácilmente. Jojo. Todos los entrenadores van a ser campistas. Sobre eso pregunto. ¿Van a ser? Que. Que. Que asco. Los campistas. Bye. Los Boy Scouts. Ok. ¿Y esto qué es? Bye. Amelok. Ok. Me lo llevo. Wow. Ok. Y ya. Se nota que había un entrenador aquí. La quitaron. La han matado. Que es ese niño. Pero aquí viene una Pokéball. Que es esto. Ok. Una poción. Ya tengo una al menos. Es la que no compré. Así que bien. Ajá. Ajá. Velocidad rápida. Este Pokémon también está interesante. Ay. Aquí los Pokémon. Para tener cuidado con la hierba. Ok. A ver. ¿Quién eres tú? Los niños ratas. Eh. ¿Qué? ¿Hemos llegado? Para dominar el joven. Lel. Si vi esto en el trailer. Eh. Los niños ratas. Lel. Uah. Al ser contra el niño rata. Cocoon. Mamá. Mera. Lel. Audini. Audini. Cocoon. Bye. Ok. Bulbujitas. Yay. Ahí va. Ahí va. Ok. A ver cuánto le hacemos a la Audini. Se aprende. Ok. Treno. Ah. ¿Cómo saber que va a tener Treno esta shit? Ah. Ay. Uno de vida. Uh. Pues así lo matas, ¿no? Ahí está. Buena. Lel. Plumón ya se hartó de morir a cada rato, eh. Ya se hartó. Buenísima. Que 64 no es mucho, pero ok. Eh. Otro Audini. Ya sé que tiene. Uf. Es que tengo todo tipo. Agua. ¿Qué carajos? A ver. Cambia. Cambias al tipo normal. ¿Por qué tiene tipo? O sea. ¿Por qué tiene Trueno? A ver. Según yo vi en el comentario que. O sea. En un comentario que hizo el creador. Que no tenía ataques rotos. Y. O sea. El Trueno se me hace un ataque súper roto. A ver. Burbujitas. Ahí está. Lo bueno que mi equipo es muy rápido hasta eso. Las sandías son. Nivel 10. Cuidado con eso. Fui a Dragón. Este es un ataque roto. Al principio del juego. Y diga. Lo pregunto yo. Porque a mí se me hace muy roto esa cosa. Es que ningún Pokémon aguanta eso. Ok. A ver. Diego. Diego. Por favor. Que tus chispitas nos chispitas, eh. A burbujitas. Ahí está. Y lo falla. Esta cosa puede fallar. Le. Tiene que tener un ataque. Una habilidad para hacerme bajar la precisión. O brillo mágico. No. ¿Cómo brillo? Pues polvo brillo. Vaya. O la habilidad. Dato. Fuga facilita la huida. Según yo no tiene. A ver. Espérate. Si tiene precisión. No es posible que falle. What the hell. A ver niño rata este. Burbujitas. Y no tengo la habilidad. Si no. Si tuviera la habilidad normal de un Totodale. Le haría más daño. Pero pues sin él. Explosión. ¿Qué carajo? Le pasa a este juego. What the fuck. Bueno. Nos movimos los dos. Pero es empate. ¿No? Digo yo. Eh. Pero él tampoco. Eh. Él tampoco. Eh. Juego. Agri. Estafa. Estafa. Igual puede ser el danza caos. Y que no. Este. Confunda. Voy a la gumbaya. Me voy de la vida. Otra derrota. Es que es ridículo esto. En serio. Los pokémones. Es asqueroso. Oh. Maldita Tate. No puede escapar. Impresión. ¿Cuánto quita? 55. Bueno. Pues mejor que este. A ver. Con una shit. Que niño rata. Es que él se confunde. La chingada. Me lleva. Perdónenme. Pero es que. Como jodes. Lo la posiciono. Otra vez. Egipcio. Otra vez. Que huevos. Que huevos. De estos niños ratas. Dios. Tiene otro. No mames. No mames. Tiene otro. Nivel 11. Nivel 11. Bye. Ay dios. Ay dios. ¿Por qué no levelé? Lol. Buena. Buena. ¿Qué? Tienes otra. Truco ninja. Tienes otra poción. Ahí escondida. Si de otra poción. Me voy a quitar el juego. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Me voy. Me voy. Adiós. Adiós. Mendy juego a la shit. A la shit. A la shit. A la verdad que habrá. Habrá otra cosa que no era. A ver. Una lechita. Vete a la fregada. Lujitas. Joder. Es que. No puedo tener un buen día. Porque empiezan a usar. Lechitas infinitas. Ok. Le voy a hacer la dulcidad. Lo bueno. Metrónomo. ¿Qué hace? Trabaliento. Lol. Qué curioso. No me mata. Así que ya. A la shingada amigo. A la shingada. Bye. 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 Voy a levelear a nivel de un millón amigos. Un millón como mínimo. Corte furia. Ah. Ah. Qué chido ¿no? ¿Ya? Ya. Vete a la shit. Tramposo. Vete. Hijo de puta. Ah. No mames. Nunca me había sentido tan asqueado de jugar Pokémon en la vida. Nunca. 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 En serio. Ya me voy chicos. Adiós. 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 Adiós.